En principio, siempre vemos que los usuarios, los consumidores, no ejercen sus derechos, porque no todo el mundo va a reclamar o va a hacer las denuncias. Justamente, yo creo en lo particular, por dos cuestiones, una a veces falta de información y otras veces que dicen, bueno, hay que ir hasta allá o hay que hacerlo acá, ¿cómo se hace? Y bueno, últimamente, y gracias, son algunas consecuencias positivas de la pandemia, es que se digitalizó todo. Claro, algunos dicen, voy, denuncio, no prospera, perdí el tiempo y no me resolvieron el problema. Pero todo tiene una vuelta rosca, ¿no es cierto? Exactamente. En principio hay que decir y hay que sostener que los reclamos de defensa del consumidor sí sirvan. O sea, no siempre se va a llegar a buen puerto, como en todos los conflictos que hay, no solamente de defensa del consumidor, sino personales, civiles, pero sí sirven. Además, en diciembre hubo una modificación en la ley de presupuesto, cuando se aprobó el presupuesto 2023, en el cual se actualizaron los montos de las multas que puede aplicar el Estado a las empresas y que esos valores de la multa van atados al daño punitivo que pueden reclamar los consumidores en la sede civil, digamos. Claro. Por ahí puede tardar un poquito más. Puede tardar, pero sí sirve. Además, muchas veces la resolución del conflicto del consumidor no necesariamente está vinculado a la plata. Decir, no, dame, pagame el daño. No, a veces vos compras un micrófono, te viene mal y por ahí no haces nada y decís, uy, mira. Bueno, y bueno, hay que hacer el reclamo porque, bueno, por lo general ese tipo de reclamos llegan a buen puerto. Quizás otros demoran más, pero bueno, con la actual ley es una ley que con la modificación de las multas, bueno, hoy en día son importantes las multas, se están aplicando muchas multas al tema sobre todo de conflicto con precios cuidados, al conflicto de las prepagas, al conflicto de los bancos que muchas veces no cumplen. Entonces, es necesario y hay que hacerla, yo acá les tengo para ser exacto, la multa mínima es de alrededor de 90 mil pesos a 100 mil pesos porque es el 0,5 de una canasta básica, o sea, la mitad de una canasta básica es la multa mínima y de ahí se fue hasta 2.100 canastas básicas, por eso estamos hablando de multas que son millones y millones que se pueden aplicar, que de hecho se están aplicando, sobre todo en estos casos que mencioné recién, y otras multas también que a veces cuando hay incumplimientos que ya son muy groseros por parte de las empresas, también se pueden aplicar y eso es muy importante porque cuando nadie reclama y es como que la empresa está trabajando bien entonces. Claro. En cambio, si todos reclaman y dicen, miren, esto está mal, esto está mal, esto está mal, bueno, se puede llegar a este tipo de multas y de esa manera las empresas comienzan a funcionar de manera correcta sin avasallar los derechos que ya están en la ley de defensa del consumidor. O sea, el consumidor tiene que ser activo. Exactamente, siempre, porque esto hasta incluso queda en estadística, o sea, el reclamo es importante. Terminamos siendo todos entes de contralor en este caso. Y sí. Todos, porque, a ver, si vamos, supongamos, uno de los puntos que usted mencionaba ahí, precios cuidados, y no encontramos eso reflejado en góndolas, por ejemplo, esperamos que llegue algún control, que escasamente llega, entonces nosotros, que somos los que identificamos esas situaciones, las tenemos que poner en conocimiento, ¿no? Exactamente, y hay que, por ejemplo, precios cuidados, hay que pedir el libro, y si no, que te den un producto similar, si no está el de precios cuidados, porque ya es un problema de la cadena, bueno, ese tipo de cuestiones hay que hacerle, decir, dame el libro porque vos acá no me estás cumpliendo, y de eso, porque si no, es como te digo, si una empresa no tiene ninguna denuncia por falta de la defensa del consumidor, entonces estamos hablando que es una empresa intachable, y muchas veces no es así, entonces también sirve para eso, porque en otros países en donde hay, digamos, más conciencia de los derechos de los consumidores, es donde más se aplican y hay más riguricidad con esas empresas. Y ahora, doctor, con esta disparada del dólar y demás, los escenarios económicos cambian y pienso, no sé, alguna entidad crediticia, algún banco y demás, a gente que está complicada, accede a un préstamo, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado allí con lo que uno firma seguramente, porque si en el proceso hay cambios en las tasas o en los intereses de lo que uno paga, después a dónde reclamamos, ¿no? Sí, sí, exactamente eso, hay que tener siempre cuidado, y hay que tener en cuenta que también existen leyes para todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en los préstamos personales o en las deudas con tarjetas de crédito, hay derechos ahí que no pueden ser también vulnerados y hay que hacerlos, por ejemplo, el tema que ya hablamos acá, o no sé si también en el multimedio, la baja de las tarjetas de crédito o las bajas de los servicios en general, de la telefonía. O te mandan la tarjeta de crédito a veces, te la mandan, y vos decís, no, pero yo no solicité nada y demás, bueno, te la enviaron igual, bueno, no te empiezan a cobrar el seguro, o qué sé yo, lo que fuere. Ahí hay que tener cuidado con todo eso también, ¿no? Sí, hay que hacer la denuncia automática, hay que llamar, en principio se llama porque uno puede dar de baja el servicio a través del mismo medio que lo contrató. Ajá. Lo contrataste online, te tiene que dar la baja online, lo hiciste telefónicamente, telefónicamente. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces cuando querés dar de baja por estas pequeñas cosas, como cuando hay alguna deuda o te quedó algún recargo administrativo, te dicen, no, pague y después da de baja. No, dame la baja porque es un derecho que tienen los consumidores a que le den la baja, y yo siempre recalco lo mismo. Cuando te dicen, no, porque tenés que pagar, bueno, vas a tu casa, haces un escrito, vengas a solicitar la baja con tu número de cliente, tu nombre, el nombre de la empresa, y le decís, bueno, no me querés dar la baja, fírmame esto. Claro. Y lo llevas en dos copias, para que ahí la empresa siempre reacciona y dice, no, porque no se puede negar. Y cuando te dicen, no, no te le voy a firmar, bueno, me tenés que recibir este, porque si no ya apelas a firmar y en esta empresa no me reciben ni siquiera la solicitud de baja. Bien. Y eso, ahí es donde se genera esto de las multas, porque son tratos indignos, ya no es solamente incumplimiento contractual, sino ya que estás sobrepasando principios que están violando, que es, por ejemplo, el trato digno hacia los consumidores o el derecho a la información. Y además te imponen una tarjeta, algo que vos no solicitaste, digamos, es una impulsión. Sí, porque después te lo venden como que es parte del producto o como fuere, ¿no? Ahora, la persona quiere hacer la denuncia a defensa del consumidor. ¿Qué tengo que hacer? Busco todos los papeles que puedan acompañar el reclamo que voy a hacer, me dirijo a dónde, cómo procedo, doctor. Bueno, esto que hablábamos recién, una de las consecuencias positivas de haber estado encerrado tantos días en la casa, es que se haya digitalizado. Y hoy les traigo una alternativa para no hay, siempre está la alternativa de ir físicamente. Sí. Pero bueno, como digamos que todos trabajamos, todos tenemos horarios distintos y a veces no se puede ir físicamente. Entonces tenemos un portal online para hacer las denuncias con respecto a los incumplimientos de defensa del consumidor. Bien. Esta, digamos, funciona como una casilla virtual en donde vos tenés que entrar, te podés googlear, digamos, poner defensa del consumidor, producción nación, y te va a aparecer ahí la casilla esta en la cual vos tenés que entrar y tenés que estar verificado o con Mi Argentina, con AFIP o con RENAPER. Ajá. Y de esa manera vos entras al sistema de defensa del consumidor nacional, de la dirección de defensa del consumidor nacional, en donde te va a pedir una serie de datos que yo les recomiendo siempre tener en la mano. Bueno, el dato de la empresa que te vendió, prestatario de servicio, el número de quit, el domicilio, todos tus datos. Esto de hace rato que me decías vos, bueno, las facturas, todo eso, tener las capturas, tener fotos de todas las cosas que se compraron, porque eso también te la van a pedir para subirla como archivo. Y otros datos más que son muy fáciles, que lo vas completando, viste, como en casillitas que vas marcando, que qué es lo que te gustaría hacer vos, qué es lo que te gustaría obtener, que es hablar de esto que a veces solamente se compone dándote otro producto y no quizás yendo a juicio por eso. Claro. Claro, pero ahí decís, yo quiero que me den lo que yo había. Compré esto y compré aquello. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando hay esas promociones, compraste, por ejemplo, una cafetera y te dicen, no, ya no está, y te dicen, bueno, te devolvemos la plata, pasaron 90 días y decís, ya no compro la misma cafetera por la inflación que hay. No, dame la cafetera, no quiero la plata. Entonces, depende de cada caso, ahí te van marcando en los casilleros cuál sería tu forma de resolver este conflicto. Está bien. Una vez que ya completaste todo eso y enviaste el formulario desde la dirección nacional, lo que se hace es comenzar a derivar a las provincias que correspondan de acuerdo al domicilio del consumidor. Entonces, vos hiciste acá de Jujuy, y bueno, te viene acá Jujuy. Por ahí capaz que estás haciendo el reclamo en las cataratas del Iguazú, porque estás ahí en ese momento, porque hubo un incumplimiento ahí, y pones tu domicilio acá, pero ya haces, como te digo, el reclamo desde allá. ¿Se entienden? Entonces, eso vas adelantando porque te dan una fecha de audiencia, que obviamente que no es de un día para el otro, entonces, mientras antes lo hagas mejor. Cuando vas a la audiencia, las empresas tienen que ir a esta audiencia y darte la respuesta que vos querés o llegar a un acuerdo, y si no hay un acuerdo, bueno, ahí ya le queda la opción también al consumidor de iniciar el juicio civil, el sede civil. No es obligatoria la instancia esta administrativa, digamos. Claro. Pero en algunas cuestiones, para resolver pequeños conflictos, va directamente por la instancia del ministerio. Bueno, acá nos hacen una consulta, la digo al aire, no sé si la podemos responder ahora, porque tal vez tenga que tener alguna otra profundidad, pero me hablan específicamente de las boletas de GESA, y sé qué pasa cuando todos los meses nos va llegando con aumentos, ahí se puede hacer una denuncia de defensa del consumidor, preguntan. Bueno, no sé porque son aumentos autorizados por la superintendencia de servicios públicos, ¿no? Por la SUCEPU. Claro, exactamente. Ahí intervienen la SUCEPU, lo que sí podría intervenir es que si hacen aumentos por fuera del autorizado. Bueno, ahí sí, digamos. Claro. Pero en principio, se supone que todos los aumentos de estas empresas que son de servicios públicos, que prestan servicios públicos, deben estar previamente autorizados por el ente de contralor. ¡Gracias! 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 Gracias.